Y con el lema, intégrate a tu comunidad, el Instituto Nacional Penitenciario realizó su primera mega campaña de limpieza en 12 ciudades del país, en la que participaron más de 1500 ex-reclusos y sentenciados a prestación de servicios a la comunidad. Una de las ciudades beneficiadas fue Lima, donde 450 personas llegaron hasta la Plaza de Armas de Villa María del Triunfo para realizar labores de limpieza y así cumplir con su condena. Más de 1500 personas de 12 ciudades del país, entre ex-reclusos y sentenciados a prestación de servicios a la comunidad, participaron de la primera mega campaña de limpieza a nivel nacional. Una de las ciudades beneficiadas fue Lima, es por ello que hasta el distrito de Villa María del Triunfo llegaron 450 personas para participar de esta campaña y cumplir con su sentencia, informó el presidente del Instituto Nacional Penitenciario, César Vázquez. Hoy día, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través del INPE, a nivel nacional, inicia la primera mega campaña de medio libre. Hoy día, en 12 provincias del Perú, desde Cusco, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Tumbes, Piura, Puerto Malonado, Iquitos, en la parte de, digamos, Cusco también se encuentra. Y en el caso de Lima, Villa María del Triunfo, 1560 condenados a prestaciones de servicios a la comunidad y también a aquellos que hayan ingresado de penales por beneficios penitenciarios se unen a esta mega campaña. ¿Qué significa? De que aquel que cometió un ilícito penal en algún momento, vulnerando a una comunidad hoy, bajo una justicia restaurativa, le devuelve a través de una prestación de servicio comunitario, en este caso de limpieza, a la comunidad que ha afectado. Vázquez precisó que actualmente hay 85.000 internos en el Perú, de los cuales 4.600 cumplen penas menores a cuatro años. En ese sentido, consideró que detener los internados generaría al Estado un gasto de más de 7 millones de soles al año. Actualmente, de los 85.000 internos que tenemos en el Perú, 4.600 de ellos tienen penas menores a cuatro años. Y si se trata de delitos menores, por ejemplo, conducción de estado de edad sin consecuencia de muertes ni lesiones, omisión a la asistencia familiar, y tener los internados, estos 4.600 internos, digamos, de penas menores, lo único que genera es gasto innecesario de parte del Estado. Por ejemplo, estos 4.600 internos generan no menos de 7.500.000 soles anualmente en alimentos. Entonces, frente a ese gasto, creo que una alternativa correcta es que puedan hacer mejor que este tipo de penas de prestación de servicio a la comunidad, que le devuelvan a la comunidad a través de la contraprestación, de la prestación de trabajo, ¿no es cierto?, el daño ocasionado. Entonces, lo que estamos diciendo es que los internos cumplan la pena, ¿no es cierto?, a la cual fueron obligados, que es una jornada laboral, a través de la limpieza, el ornato, la, digamos, siembra, en el caso de parques. Así mismo, el presidente del INPE anunció que en los próximos días, el ministro de Justicia, Salvador Eresi, presentará un proyecto al Congreso con el fin de que puedan tomarse en cuenta estas acciones. Sin duda alguna, creo que es necesario algunas modificaciones legislativas en el tema. Ya el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Eresi, presentará un proyecto al Congreso, ¿no es cierto?, haciendo de que estas penas, la metodología que hoy día experimentamos en 12 provincias, sea mucho más continua, ¿no es cierto?, que nos posibilite un poco más de acción a través de un profesionalmente seguramente legislativo. El medio libre del INPE es la dirección encargada de organizar esta actividad, que busca dar testimonio vivo del cambio de conducta positiva de estas personas, que ahora están alejadas del delito, evidenciando que el trabajo comunitario es una forma de reparar el daño ocasionado a la sociedad. Como es el caso de Alfonso Cueva, quien fue sentenciado a nueve años de prisión, cumplió cinco años de su condena en el penal Castro Castro y salió en libertad con beneficios penitenciarios. Ahora lo que resta de su condena lo hará con trabajos comunitarios. Adentro se han quedado compañeros que merecen unas oportunidades, que merecen otra oportunidad porque nos equivocamos y ya pagamos. Definitivamente estoy dispuesto a trabajar y a seguir con este tratamiento, pues me ayuda para reinsertarme, como usted dice. De alguna forma estos trabajos nos ayudan a comprometernos y a interactuar más con nuestra sociedad. Otro caso es el de Florencia Sinchi, quien nunca imaginó que una gresca familiar le traería tantos problemas. Ahora debe cumplir 40 jornadas de trabajo comunitario. Se fui sentenciada para 40 jornadas. La estoy cumpliendo desde enero, todavía me falta. Y espero terminarlo para ser liberada. Él es Joel Mesta. Fue sentenciado a 14 años de cárcel por secuestro. Gracias a su buena conducta salió libre y hoy participa también de esta campaña. Estuve con una pena de 14 años y gracias a los beneficios y por mi buen comportamiento y las buenas obras que yo hice, estudiar, trabajar y todas las cosas positivas que hice en el penal me dieron mi beneficio, gracias a Dios. Este trabajo comunitario es bueno, más que todo porque nosotros que recién nos reincorporamos a la sociedad permitimos y nos dan para que las poblaciones nos den cuenta que no solamente todas las personas que salen son malos y más que todo los compañeros que han estado adentro y ahora han recuperado su libertad. Yo pediría encarecidamente a las entidades públicas, a las entidades privadas, que todas las personas no son malos. Y se equivocaron, pero tenemos una segunda oportunidad para poder recuperarnos a la sociedad. Por su parte, el alcalde de Villa María del Triunfo, César Augusto Infanzón, agradeció al INPE e indicó que este tipo de acciones contribuyen con su distrito. Agradecer al INPE, al Ministerio de Justicia, por haber coordinado nosotros desde el mes de enero. El mes de enero coordinaron nosotros ya para que haya este mega evento, que va a ser al menos un bien y ante la población están muy contentos. Y yo como alcalde y represento en mi distrito más de 500 mil habitantes, hemos abierto las puertas y estamos trabajando en conjunto, juntamente con los organizadores que es el INPE y el Ministerio de Justicia, para poder nosotros ver y que no solamente los sentenciados se están yendo a firmar, como dijo acá el director, es también que ellos cumplan un trabajo social ante la comunidad. Con el lema, intégrate a tu comunidad, los condenados a servicios comunitarios realizaron la limpieza de la Plaza de Armas Virgen de Lourdes en la zona de Nueva Esperanza. Allí, una cuadrilla realizó el barrido y sembrado de árboles y flores, mientras que otro grupo se trasladó hasta el cementerio municipal de Villa María del Triunfo para barrer, pintar y limpiar nichos. Diana Díaz, Noticias en Digital. ¡Gracias!